¿Qué pasa con los abdominales? 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 Sabéis, este documental es como de las dos de las grandes guerras del siglo XX, y que pues hay como testimonios, yo sé, nietos, nietos de los que estuvieron allí, nietos que lo vivieron, ya viejos a su vez los nietos, pero al fin y al cabo hay como un lazo fuerte de, sí, mi abuelo le contaba que tal, y bueno, y que salen doblados, ¿no? ¿No, viejos? Salen como, claro, sé que ya pasa alemán, en su día pasa alemán, y yo como, ah, 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 y... No, bueno, es que están, de repente, todos hacen así, no lo sé, como tiene como reacciones como de insecto. No, no, lo estoy explicando y diciendo lo que le pasó a mi abuelo fue muy duro, fue muy duro lo que vivió en aquel campo de concentración, y como durezas y siempre que se habla de una cualidad en estos documentales, y algo que es dudo, nunca hay un objeto, nunca hay un objeto para comparar, para equiparar esta dureza, Dicen, pongo un poco lo que vivió mi abuelo, tan uno como este. Yo creo que aquí se ha grabado la idea. Sí. La emocionancia es que esa no es la liderazgo, real. Me he permitido fabricar unas calentas de hierro en esta exacta. Porque vi. Sí. Es como la experiencia y todo. Sí, te lo paso mal. Pobre diablo. Focando ahí en la parrita de hierro. Tan uno como ese. Todo. Es este que me he grabado. Es este que me he grabado. Sí. Cuando en medio de la amistad, la amistad más profunda, cuando estás con un amigo, una amiga, con lo que te entiendes perfectamente, en una gran infinidad, un humor compartido, creyéndose entendemos y creyéndose que existas y que estés aquí acompañándome en este camino que está en el momento de gran hilaridad. No puedo reír más, no puedo estar más como de comunión con alguien, en ese momento como de cara a espada máxima, escupirle a la cara. No puedo reír más, no puedo reír más, no puedo reír más, no puedo reír más. Y ya con toda la cara, muy fuerte. ¡Jamás! Como que sea algo positivo, que sea como un hombre, no puedo decirme lo más sábado, lo más sábado, lo más sábado, lo que yo te quiero. Sublime. Sublime. Vamos a hacer una sonrisa intentando hoyuelos, ¿no? Intentó los hoyuelos y convirtió su cara en una mueca macabra Aposó y lo perdió todo, convirtió una especie de delfín extraño. Está intentando algo, mira, está intentando algo. Ha estropeado la fotografía. Creo que ha llegado el momento de la alumínia. ¿Os acordáis que he dicho? Voy a encender hasta el final. Bueno, pues ahora ha llegado este momento. Me voy a desplazar hacia mi lugar, a mi cuarto, donde suelo está todo lo que va a ser. ¿Qué es lo que dice? Estos recibimientos para hacernos de niños que salen del colegio como directos al padre Encuentro del rey, como padre de reclinación del afecto, como a quién vas a buscar, y puede ser que están en el fondo con los brazos abiertos. ¿Podemos este padre que por algún acto, por algún especie de fallo cognitivo, abraza antes de llegar al mundo? ¿Cuál es la existencia? ¿Cuál es el ronco? ¿Cuál es el espacios? ¿Cuál es el espacios? ¿Cuál es el espacios? No, y este caldoctor, que siempre compone en el sofá de su casa, siempre compone ahí todas las canciones que ha hecho, y es un tipo que se ha consagrado aquí, y ya, y como ponen boca abajo. ¡Pontañe, sanitarra! No, estamos en un show que estamos en un show, que, por favor, bus de línea, no sé si lo puedo decir a la ciudad, ¿vale? Sí, 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 vamos a ponerlo. Eh, no, eh, desde la ciudad del punto normal, sabéis que tiene como tres piedras, tres puertas, y al final de todo, la que está más alejada del chofer, muchas veces no se abre, no funciona. Lo que pasa es que, a veces, el tío no le da, tiene como dos botones, hay como un asunto de terminación nerviosa que le llega al dedo pequeño del pie, y, de repente, alguien quiere bajarse, ve que coño, se ha abierto la puerta, y esta no, una señora mayor, que quizás lleva décadas sin dirigirse a nadie, sin hablar con nadie, décadas sola, una menuda, muy poco social, eh, se ve obligada a gritar, que le hagan la puerta, a ordenar esa apertura de cero a cien, y, como, me abre, por favor, de repente, a gritar al público, después de años de silencio. No, le propongo sacar un DVD anual, con los mejores me puede abrir, un montaje muy picado, pero, me puede abrir, me abre, por favor, me abre, ni una décima al segundo de silencio, van unidos todos, los mejores dictafundis de las dos. Seguimos aquí, en el caso, seguimos en el asunto, así, del bus de línea, ¿vale?, que, veces, en el pasado, que pasa en un bus, y hay, como, muchos escolares, dentro del bus, jugando con unas tabas, con todo tu hielo. No, 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 se evita acabar el videograma, extraño, dando algo como del siglo III. No, eh, como que hay unos escolares, que, ese día, pues, siempre como, especialmente transversores, y han decidido como hacer la pérdida a la concurrencia de la gente de fuera, a la Zara, un loco que sale con un arma y se pone a disparar. Entonces es como que están ahí como, ¡ay, para el que lo quiera! Y han empezado de quedarte realmente seducido por eso, enfrentado por eso de, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí ahora? ¿Por qué esta agresión? Y precisamente porque te estás preguntando eso, la agresión sigue. Es decir, es precisamente por eso que te agrega. Porque sí, porque tú lo miras, cabrón, asqueroso, porque te preguntas eso, te castigo. Porque te preguntas por qué te castigo, te castigo. Porque te preguntas por qué te castigo, te castigo. Y es como una especie de mujer ahí, que es como, no puedo defender estos niños, no me pueden hacer este mal a mí que no. Y estos chavales que se han confundido y le hacen la pregunta a la gente de Térico. Porque no han medido bien. Y, coño, señora, no pierdas, es el mismo malo, compartido suelo. Y ahora os pongo un ataque. Un ataque. Es tirar ácido, una cúa de ácido, acto público. Y, de repente, el ataque de la idea. No, no, no. Sabéis, en las peleas estas, un poco de artes nociales, hay un ataque que es como dar una patada muy técnica, muy muy buena en la puntera, y intentar doblar la rodilla del adversario como hacia atrás, como romperle la pierna, como... Como, ¡pam! Y esto era una ramaseta. Pues supongo que lo hace a dos rodillas y no se sabe si no se da la cuenta. Tiene que, va a ser todo por el todo. Puede quedarse ciego. Sí, esta señora muy religiosa, que dedica largas horas a investigar tecnologías de la religión, objetos religiosos, objetos de la discusión, y ha dado con esta campana, flagelo, esta campana que, con doble función religiosa, que anuncia cada hombre, sabréis cuándo se está haciendo. Seguimos aquí, en el campo, ¿sí? No, pero esta pieza, que es todo lo contrario, que le encanta la tecnología moderna y que no creen Dios, pero que ya es pieza y que internet y tal va a haber poco, o sea, que ya se le acaba la vida y empezado con internet, que ya se interesa mucho y se interesa mucho por todo lo digital, por punto de los últimos años de su vida, y propone cosas como pulsar un código QR en el medio. Pulsar el código. Tratarlo como un botón. Ir más allá de todos nosotros. Pulsó un gran botón cuadrado. Trascendió. Y este hombre que quería volver a casa, y un amigo que pasaba por ahí en bicicleta, se ofreció a llevarle, y el tío se subió a la rueda. Tranquilo, la rueda hacía. La abrasión de mi entrepierna es compatible con el tío de la rueda. Y esta señora que pasea al perro y le monta sus penas al perro por teléfono. ¿Por teléfono? ¿Cómo ganza ese perro? Con solo tres palas operativas. ¿Por qué por teléfono? Los laberintos láser. No sé si lo conocéis visto. Son algunos laberintos, que se encuentran en mis manos un local, un de entretenimiento, que proponen una especie de juego de disparos con mis amigos. Como con láser. Con unas pistolas láser, y un poquito de casillo, y de... Bueno, tienes como una coraza que registra cuando te has disparado, y en mi barril, muchísimo laberintos láser. No sé, como... Todos son laberintos láser. Toda la gran institución de la ciudad está copado con los locales de laberintos láser, y ellos compiten por lo cual tiene el láser más bonito. Si hay láser con... No sé, con forma así como de... de talla, de marfín. Láser, hay imágenes, más bonitas escenas dentro del láser, y se deja mirar, realmente el rayo del láser, y ya no juega. No, pero... Hay usted laberintos que ha propuesto... Que ha propuesto esa mierda. Laberintos láser en el suelo. No vayas, es un fraude. En el plano horizontal. No hay ninguna tecnología extra. Simplemente se arrastran por el suelo. Esa es la gran propuesta. Laberintos láser, y este hombre que cogía el coche y se iba solo a hacer troncos a un descampado con su coche, y lo pasaba mal. 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 Angustiante. ¿Por qué los haces entonces? Y este padre, y este padre que va tolando en toalla, sabéis, este momento, no me olvido que la sostienes así, con la labilla, y, coño, caída de toalla, no crea a niño. Ese trozo de tela no es suficiente para el padre. Y no siente de él. Ya la última idea con imágenes asociadas, este gatito, que tiene problemas de visión, y aquí hay unas gafas. Y donde ponga la capilla de la gafa, pues, en una sustancia. Pero aquí hay un minuto. Y, claro, porque ahí hay como cierta familiaridad, ¿verdad? Como de, me suena haber visto ganas así, para todo esto, en el grano real. ¿No hay? No, no, no se molestan para nada las cosas biológicas de la mamá, de unos pequeñanos, como... ... ... ... ... ... ... ... ... En fin, aquí termina la alumínia y voy a volver a... ... ... ... ... Gracias por ver el video.